¿Quieren más cámaras antes de para la ciudad de Comida? 60 cámaras como mínimo para cumplir con la meta del plan de desarrollo, pero le queremos apostar a más. Ya depende del señor alcalde el análisis que haga, del presupuesto que se tenga para que él apruebe las 60 o las que él manifieste se van a comprar para este año, pues tenemos dos años más para cumplir con esa meta. ¿El presupuesto para las otras cámaras cuánto sería? Serían aproximadamente 650 millones de pesos para 60 y mil y pico de millones para las 100. Ya el alcalde definirá de acuerdo al presupuesto que tenga a qué le vamos a apuntar este año. ¿Y esta inversión de estas cámaras que acaban de entregar, cuánto fue la inversión de las 100? Nosotros entregamos 829 millones para las 66 cámaras y el gobierno nacional nos dio más de 3 mil millones de pesos y de las 30 cámaras costaron aproximadamente 380 millones de pesos. ¿Y también está garantizado el mantenimiento de estas cámaras de seguridad? Está garantizado por dos años el mantenimiento. Dos años está garantizado el mantenimiento de las cámaras. ¿Estas cámaras van casi hasta la cámara? ¿Se meten adentro de un vehículo? ¿Qué hace la gente dentro de un vehículo? Cinco cuadras tienen de alcance de resolución estas cámaras y por encima de los tejados también, como ustedes lo pueden ver, si alguna persona se está volando por un tejado, la cámara toma absolutamente todos los tejados de donde esté ella ubicada en su entorno. ¿El que está haciendo algo indebido dentro de un vehículo también queda detectado? Todo queda detectado, las placas tienen una alta resolución y como ustedes podrán observar, las placas, así esté muy lejos la motocicleta, la cámara las toma perfectamente. ¿La visión automátora cómo es el mismo? Igual, igual. Son unas cámaras que vienen con una tecnología para día y noche sin ningún problema. El doctor, usted también hablaba de la aplicación de esas cámaras para el tema de accidentalidad. ¿Allí cómo serán utilizadas? Bueno, para pruebas, porque usted sabe que dentro de un accidente viene un proceso, si hay lesionados y ese sirve también para que el juez tome nota de acerca de cómo fueron los hechos y quién tuvo la culpa. ¿Pero también será para multas? ¿Para multas de tránsito por alguien que se lleve pronto un semáforo y corren un pare? No, en este momento no están para multas, pero pueden ser utilizadas más adelante por la Secretaría de Tránsito. Ya mirarán qué otra tecnología usarán aprovechándose de estas cámaras y así puede ser, si fuere posible. ¿Cuánto es el alcance a nivel de barrios? ¿Cuántos barrios más o menos están cubiertos? Todos los barrios están cubiertos en Palmira, algunos con más cámaras que otros. Depende de la estadística que tengamos acerca de los delitos de cada uno de los barrios. Asimismo, cada barrio, de acuerdo a la necesidad, lleva su número de cámaras.